¡Bienvenido a nuestra comunidad del freestyle! Soy Sofía y hoy competirás contra mí. Aquí todos venimos a divertirnos. Si quieres entrar, es fácil. Coge ese avión, prepárate para ejecutar las maniobras de esa lista en ese orden y llévate una bolsa para vomitar. Si la usas, estás fuera. Supera mi puntuación y estás dentro. Luego va a ser mi turno, pero ahora te toca a ti. Ahora intenta hacer un tonel. Para ello, nivela el avión y elige izquierda o derecha. Mueve la palanca en la dirección elegida hasta completar un tonel completo. ¡Derrape aéreo! Mantén lo suficiente el pedal del timón izquierdo o derecho y verás cómo funciona. El vuelo a cuchillo puede ser complicado. Orienta el avión con un ala apuntando hacia abajo y ya lo tendrás. Intenta hacer un rizo. Mueve la palanca hacia atrás y completa un giro de 360 grados. Ahora a baja altitud. ¿A que no adivinas de qué se trata? Tú solo ten cuidado con los árboles o recibirás un curso intensivo de aterrizaje de una manera poco ortodoxa. Ha sido increíble. ¡Menudo espectáculo! Tienes que ir al barna a conocer a Emmet, mi socio, y te pondremos a punto. Soy Emmet. Tú debes de ser el nuevo talento del que hablaba Sofía. Veamos si es tan buena juzgando a la gente como piloto de aviones y coches. Y da igual, ya me has entendido. Bien, ¿en qué consiste este lugar? A ver si sé describirlo bien. ¿Ves a toda esa gente? Trabajan duro y juegan duro. Pero llegan a fin de mes. Hasta que no lo asimiles, no tienes nada que hacer. ¿Qué demonios? Sofía ha apostado por ti, así que debes valer. Ambos tenemos una cosita para ti en la tienda, por cierto. Está por ahí. Es donde podrás hacerte con otros vehículos cuando ganes suficiente. Pero deberías alegrarte por tener uno gratis. No te olvides de sonreír cuando ella te dé una paliza ahí arriba. Mientras, te recomiendo que averigües qué quieres hacer. Aquí no hay reglas, excepto darlo todo y pasarlo bien. Tú sigue así. ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué? Hay un modo sencillo de conseguir seguidores. Solo tienes que hacer cosas chulas como volar por debajo de puentes, derrapar o dar grandes saltos. Cuantas más acciones en cadenes, más seguidores tendrás. Tienes que ser consciente de lo buena piloto que es Sofía. Ha establecido muchos récords y este es uno de ellos. Tal vez no sea el más importante, pero sigue siendo una marca difícil de batir. Te van a pedir que completes una lista de acrobacias. Completa esta lista y te darán otra. ¡Gracias! 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 Lista completada. Ahora demuestra lo que sabes hacer. Entre lista y lista tendrás tiempo de practicar el estilo libre y demostrar tus habilidades. Domina ambas para reinar en las acrobacias. ¡Gracias! Es hora de que demuestres tu estilo El estilo libre, claro El estilo libre, claro Y ahora partir la pana de nuevo El estilo libre, claro Oye, ¿recuerdas que hice que pudieras cambiar más rápido entre dos vehículos? Pues ahora puedes cambiar entre tres No me des las gracias 3, 2, 1 No me despedimos No me despedimos No me despedimos No me despedimos No estás arriesgando nada Juégatela más Vuela más cerca del suelo No tienes por qué hacerlo si no quieres Te está provocando para ver qué llevas dentro Eso es Así se hace arriesga No me despedimos Está Y no me despedimos Yo puedo volar boca abajo a baja altitud durante varios minutos. Quizá llegue el día en que tú también seas capaz de hacerlo. Nunca se sabe. ¡Gracias! Te felicito por haberte mantenido en tu sitio con Doña Verborrea martilleándote los oídos. Mantener la concentración cuando algo intenta distraerte es la mejor forma de aprender a no despistarse con nada. Esto resume bien lo que hacemos. Nuestros pilotos son rematadamente buenos, pero a veces se comportan como una pandilla de mocosos. Esa clase de gente que montaría una fiesta en un seminario. Bueno, ya que Gruñón está dando su versión, voy a dar yo la mía. Podemos hacer cosas que nunca has visto antes porque disfrutamos con ello. Danos un avión y te mostraremos cosas increíbles.